¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando digo que no quiero más de mí, es porque quiero Mas tengo miedo de entregar mi corazón Y no me sale quedando toda entusiasma Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día Yo no me vas que si te esperes de por qué, que después te entregué Necesito hablar con las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios sabe No hace nada de él ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!